Es la historia de nuestra cultura, vamos todos a ganar, con la fuerza, valor y coraje, como ella escuchó vencerá. Señoras y señores, amigos de Colindo TV, el canal del deporte dominicano, en este momento hace la presentación del equipo de baloncesto 3x3, Mosquete. Brian Almonte con la número 17. Camiseta número 8, Shamil Bayas. Sí, señor, aparece Shamil Bayas con la número 8. Camiseta número 4, César Reyes. César Reyes con la camiseta número 4. Ahí están los cuatro de República Dominicana. El cuarto compromiso, el primero para... República Dominicana que se estará enfrentando exactamente a Panamá. Camiseta número 7, Amílcar Sánchez. Amílcar Sánchez con la número 7. Camiseta número 3, Alejandro Gran. Alejandro Gran. Camiseta número 4, Gil Atencio. Gil Atencio. Con la camiseta número 4. Camiseta número 8. Y con la número 8. Guillermo Navarro. Guillermo. Ahí está la presentación. Guillermo Navarro. El próximo compromiso para República Dominicana será en el día de hoy exactamente contra la representación de Venezuela. Venezuela se estará enfrentando. Este partido será a las 4 y 30 de la tarde. 4 y 30 de la tarde. Es Colindo TV, el canal del deporte dominicano. Otro es la huella del Tindona. En la cámara de Víctor Batos, quien relata para ustedes este servidor y amigo, Eliseo de Pablos. En el encuentro deportivo nos acompañan los referidos. Bueno, señoras y señores, en este momento ya va a comenzar el partido, el encuentro. La primera participación de República Dominicana con el balón a Panamá. Panamá lo maneja por intermedio de Amílcar Sánchez. Sánchez buscando la zona de la candela con el cristal rebote que lo toma República Dominicana. Para Vallas, Vallas abriendo, acompañándose, levantando la mano. Hay dos, hay dos para República Dominicana. Dominicana se va arriba en este momento. Primer encuentro. Es Colindo TV, el canal del deporte dominicano. Ante la marcación con el cristal no puede. Panamá, el rebote que lo toma arriba. César Reyes de Piconazo abriendo. Lanzamiento de dos. Fallido el rebote que lo toma. Se abre, se pierde por el costado. César Reyes buscaba el balón. Lo tiene. Ahora va a ingresar a Brian Almonte. Descansa en este momento. Shamil Vallas. Balón que conduce el equipo de Panamá. Buscando la zona de la pintura. No puede, le toca que retrasar. Busca el avance en la diagonal. Pedían falta, no la hay. Bueno, cae el primer punto para Panamá. 2-1 está. Suena el silbato y falta. Falta que consigue a Milka Sánchez. El número 7. En este momento, República Dominicana. Apoyándose con quién. Con Almonte. Levantando la mano. Sí, rompiendo la red de acá. El punto número 4. 4 para República Dominicana. 1 para Panamá. Ante la marcación. Muy buena. La marca de Almonte. Y validando toda acción. Probando de larga distancia el rebote que lo toma Panamá. Tiene que sacarla. Rápidamente buscando a Armando. Suena el silbato y falta. Falta del jugador Moquete. Se va al descanso ahora César Reyes. Moquete ante la marcación de Guillermo Navarro. Navarro con el balón. De Piconazo tratando de abrir. Buscando a Sánchez. Sánchez con el balón. Bueno, el manejo. Buscando la zona de la pintura. Sí, señor. Cae el punto número 2 para Panamá. 2 tiene. Panamá 4, República Dominicana. De lanzamiento de larga distancia. Upa. Cae el punto número 6. Restan 8 con 20. Por jugarse de este compromiso. El baloncesto 3 por 3 en el bicentenario. De los Juegos Bolivarianos en Ayacucho. El rebote que lo toma. Va a probar al monte. Sí, señor. Dos puntos más para el equipo de República Dominicana. Brian Almonte, el número 17. Bueno, el tapón para República Dominicana. Recuperando. Alzando la mano. No. Ahí falta. Bueno, Moquete nuevamente. Le sacan la falta. Dos tiene República Dominicana. Las faltas colectivas. Una para la representación de Panamá. En este momento. Descansan a Moquete. Ahí está. Maniobrando Navarro. Navarro con el balón. Uno a uno. La marcación. Alzando la mano. Ahora Panamá. Fallido. El rebote que lo toma César Reyes. Reyes con el balón. Buena la cortina. La zona de la pintura. Cambiando la mano con el cristal. Anota el punto número 9. República Dominicana. 9 a 2. Va a sacar a Milcar Sánchez por Panamá. Ahí está Gran. Le dice que se acerca. El balón para Gran de Panamá. Al frente tiene a Chamil Bayas. Bayas. Buscando. Levantando la mano. Sí, el rebote que lo tiene ya República Dominicana. Moquete. Ahí está. Haciéndole la cortina. Alzando la mano. Acá el punto número 11. Restan 7 con 12 por jugarse. Ante el tablero. Sí, Sánchez. Convierte un punto más para 3 para Panamá. Saca. Lo tiene César Reyes. Reyes con el balón. Ante la marcación. Levantando la mano. Se queda corto. No. Fallido. Panamá recuperando el balón. En propia línea. Gran, grana. En la zona de la pintura. Le saca la falta. A César Reyes. Recupera. El balón Panamá. En este momento. Está perdiendo. Ante. La representación de República Dominicana. Cuando hay tiempo. Tiempo que aprovechamos nosotros para replantear las acciones. Reiteramos. A las 4 y 30 estará República Dominicana en la rama masculina. Enfrentándose a Venezuela. Pero. Más adelante. En el siguiente juego. República Dominicana se estará midiendo a la representación de Bolivia. Bolivia será la encargada. De abrir el compás con las féminas en este baloncesto 3x3 para República Dominicana. Pero ya se va a colocar en movimiento. Reiteramos. 6 con 50 nos queda. Gran en la zona de tiros libres. Por parte de Panamá. Va a cobrar la falta. El lanzamiento lo convierte. Cae el punto número 4 para Panamá. Martínez. Buena la cortina. Le sacan la falta. Muy bien. A Guillermo Navarro. El número 8 por Panamá. Va a sacar César Reyes. Ya lo hace. Con el monte. Buena la cortina. Moquete. Levantando la mano. Acá el punto número 13. 13 para República Dominicana. 4 para Panamá. Indetenibles. El equipo de República Dominicana. Ahí está. Ahí falta. Sí, señor. Me pareció innecesaria por parte de Moquete. Reiner Moquete. El número 12. Ahí está. Alejandro Gran. Buena. Buena la cortina. La habilitación mucho mejor. Prefieren retrasar. Ahí viene Reyes con el cristal. Se confunde un poco. Le queda el rebote. César Reyes convierte el punto número 14 para República Dominicana. Restan 6 con 20. Gran. Tiene que sacarla. Ahí está la marcación de República Dominicana. 1 a 1. Bueno. Posición de balón. Ahora recupera República Dominicana. No pudo. Buena la presión. En la cancha por parte de República Dominicana. En este momento. Viene a ser el saque efectivo. Shamil Bayas. Bayas. Pasa. Coquetea ahí. Prefiere finalmente entregársela. A Reiner Moquete que baja la red para llegar dos a punticos más. 16-4. Buena la maniobra por parte de Panamá. Descontando. Llega el punto número 5. Armando. La cortina para República Dominicana. Ante la marcación. Lanzamiento de suspensión. No puede. Coquetea. Sale. Recupera Panamá. Armando con Guillermo Navarro. Navarro. Ante la marcación de Almonte. Hay falta de Almonte. Lo agarró. Sí, señor. Bueno, va a haber castigo desde la zona de los tiros libres. Así lo señala. Uno de los árbitros. Hay dos. En la zona de tiros libres. Colindo TV, el canal del deporte dominicano. Tras la huella del Tindon. 16-10 puntos la diferencia a favor de República Dominicana. Ahora sí, autorizan a Guillermo Navarro. No. Detienen la acción. Están indicando. Moquete. Hay cambio. No, está solicitando. Sí. Va a haber cambio. Va a enterar César Reyes. Para Yamanuel Almonte Martínez. Lanzamiento. Fallido. Bueno, valió. Valió la falta para el equipo de República Dominicana. En este momento. El segundo. Bueno, fallido. También recupera a República Dominicana. Ahí está. Vallas. ¿Con quién? Con César. César Reyes. Vallas nuevamente en la zona de la candela. Levantando la mano. Fallido. El rebote que lo toma República Dominicana. Probando. Opa. Caen dos más. Para República Dominicana. Buscaban la falta. No pasa nada. Ahora sí. Se la sacó habilidosamente. República Dominicana en este momento. Debajo del tablero. A Gil Atencio. Posición de balón para República Dominicana. Viene César Reyes. A sacar. A colocarle en movimiento Martínez. Martínez ahora el número 17. Brian. Ahí está alzando. Moquete. Moquete. Uuuu. Pa. Cae el punto número 20. Señoras y señores. A uno. Restan cinco. Con cero siete. A uno de la victoria. Sin complique. República Dominicana. Va a ingresar Sánchez. No puede. Hace la finta. Se voltea. Ingresa. Ahí está. César. Con el balón. Prefiere dejarla. El jugador. En este momento. Moquete. Martínez. Recupera. Grana. Panamá. Cae el punto número 9. Para Panamá. Lanzamiento de larga distancia. Un poco desesperado. Bueno. El Ali Yu no puede. Le faltó. Entre Moquete y Martínez. En la zona de la pintura. Sigue abriéndose paso. Diez puntos la diferencia. Y falta. Bueno. Viene a castigar República Dominicana. Sí señor. Hay colectivas. César Reyes. Puede liquidar el partido acá. Cuando restan cuatro con veintisiete. Baloncesto tres por tres de los Juegos Bolivarianos. Que lo disfrute usted a través de Colindo TV. El canal del deporte dominicano. Señoras y señores. Y de esta manera. Esto termina. República Dominicana. Derrota. Veintiuno a diez. A la representación de Panamá. Esto incluye el encuentro deportivo entre República Dominicana y Panamá. Con un marcador de veintiuno a diez. Bueno. Bueno. Primero que nada. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí presente. Gracias a esta organización. Por organizar este magnífico evento. Que hasta ahora va a. Ha tenido una gran apertura en grande. Bueno. Esta oportunidad de estar aquí. En este primer juego. La esperamos con ansia. La semana pasada entrenamos arduamente. A pesar de que cada uno. Cada miembro del equipo. Recién salió de eventos profesionales. Y aún así dijimos que sí al país. Y aquí estamos. Dándonos lo mejor de nosotros. Gracias a Dios salimos victoriosos. Pero eso es simplemente una preparación. Para el siguiente partido. Que será muy fogoso. Bueno. Hablemos de la llave. Que le ha tocado República Dominicana en esta oportunidad. De la llave. Bueno. Tenemos una responsabilidad muy grande. Donde siempre se espera mucho de la República Dominicana. En el deporte sobre todo. Y especialmente en el baloncesto. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que cargar. Por siempre. Y representar. Una isla que. Que nos apoya bastante. Entonces simplemente da lo mejor de nosotros. ¿Cómo se sintieron en el partido? ¿Cómo vio el acoplamiento en esta primera. En esta primera disputa? Bueno. Siempre hay. En los primeros partidos siempre hay un poquito de ansia. Siento que se liberaron un poco. Pudimos ejecutar. Yo diría que un 70-80% del planteamiento que se nos dirigió. Y esa fue la clave. Mantenernos enfocados hasta el final. Al final tuvimos unos pequeños baches defensivos. Pero es normal. Pero gracias a Dios pudimos sacar una amplia ventaja. Para que eso no nos afectara. Bueno. Finalmente a toda la afición de Colindo TV. El canal del deporte dominicano. Que está. Está tras la huella de ustedes. Ese mensaje. No, nada. Que sigan apoyando. Que sigan sintonizando. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros hasta el final. No importa el resultado. No, agradecido con Dios. Y con siempre el apoyo de. De nuestro país. Que siempre está con nosotros. Siempre está el apoyo. Siempre entregado a la causa. A nuestro país. Que es lo más importante. Siempre dar el 100% para dar lo mejor posible. Para llevar medalla al país. Bueno, ya ustedes tenían ya una familiaridad con la representación panameña. Los rivales que tenían en este momento. ¿Qué balance se puede sacar del compromiso? Bueno, son unos buenos jugadores. Creo que a nosotros nos fue un poco mejor. Pero ellos tienen muy buen talento. Son buenos jugadores. Y creo que nosotros salimos con la virtud de poder ganar el partido. ¿Con qué base de preparación llegan ustedes a estos Juegos Bolivarianos? Nosotros preparamos bien mentalmente y físicamente. Para poder estar bien siempre. Dando lo mejor de cada uno. Tanto el año completo. Nos lo pasamos siempre entrenando. Y jugando en diferentes partes del mundo. Y es lo que tenemos de momento. Con los rivales. ¿Qué se espera de República Dominicana en esta justa bolivariana? Bueno, tienen que... Tanto como nosotros como ellos. Tienen que respetarnos tanto como jugadores. Y como país. Que tenemos también nuestro país encima. Que por llevarlos hacia la cima. Y que hay que jugar duro y tirar para adelante. Bueno, César. Se cierra el capítulo de Panamá. Viene un duro rival. Venezuela. 4 y 30 de la tarde. Su segundo compromiso hoy. Sí, no. Concentrado ahora. Nos vamos a reunir. La reunión de ahora por partido. Para poder hacer las cosas bien. Y organizarnos para jugar contra ellos. Bueno. Ese mensaje para todos los seguidores y los aficionados del baloncesto. En República Dominicana. Que sabemos que son muchos. Son un grupo grande. Pero le mandamos un beso y un abrazo. A cada quien que siempre se da cita. A ver nuestro partido. Siempre apoyarnos por las redes sociales. Tanto personal como por las redes. Y bueno. Trabajando duro para siempre llevar su medalla. Para que estén contentos con nosotros. Es la historia de nuestra cultura. Vamos todos a ganar. Con la fuerza, valor y coraje. Como haya escuchado vencerá.